Terminó este martes a las 5 de la mañana la vigencia de medidas restrictivas como toque de queda y ley seca durante el Puente de Reyes, en el que en general las autoridades reportan un buen comportamiento ciudadano. Tenemos un balance realmente positivo en el tercer día del toque de queda, la ley seca, tenemos un comportamiento realmente muy, muy responsable de la comunidad en Barranca Bermeja, consideramos que las medidas han sido efectivas, pero sobre todo muy bien asumidas con toda la garantía y el respeto por la salud por parte de los ciudadanos en Barranca Bermeja. El reconocimiento por supuesto a la labor de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de la Autoridad de Tránsito Distrital, que han estado a lo largo y ancho del distrito, del sector rural, los diferentes corregimientos también presentes allí porque también hacen parte de nuestro territorio. Entonces, invitarlos a que sigamos en esa misma tónica de responsabilidad individual, de aseguramiento de nuestras familias, de permanecer en sus residencias de cara a evitar precisamente esta curva peligrosa de contagios que estamos enfrentando hoy en el país y por supuesto en Barranca Bermeja. Las autoridades recorrieron las comunas y corregimientos del distrito adelantando los controles respectivos. Tránsito Municipal nos ha suministrado una información de 75, comparendos a personas por infracciones a las normas de tránsito y 22 motocicletas inmovilizadas. El comportamiento que hemos tenido en el distrito petrolero es muy bueno, un balance positivo y estamos invitando a la comunidad de Barranca Bermeja al autocuidado y a utilizar todos los protocolos de bioseguridad para seguir adelante en esta pandemia. Durante la realización de los controles, las autoridades insistieron en la comunidad que debe seguir adoptando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19.